...desde España. Un saludo para ti y para todas las personas que sintonizan. Bueno, nos encontramos ante una celebración del Día de la Independencia con un momento bastante inestable y con unas encuestas que por lo visto en nada favorecen a Joe Biden. ¿Cómo está su índice de popularidad? El índice de popularidad de Joe Biden, de hecho, es uno de los más bajos del último cuarto de siglo, o sea, del siglo XXI. Según las encuestas podrían alcanzar entre los 20 puntos porcentuales, que sería un valor súper bajo, hasta los 30 puntos porcentuales, que también sigue siendo bajo, pero que es un poco más halagüeño. La más reciente, que la hizo la Agencia de Prensa Asociada, la AP de los Estados Unidos, muestra que un 85% de la población asegura o no está contento con las políticas que está llevando el país. Pero lo más interesante de estas encuestas es que ya no es partidista, sino que el descontento viene de su propio partido, Biden, que se vendió en su momento determinado como una persona con la capacidad para aglutinar y para poder lograr cosas importantes en cuanto a unión partidista. Ha sido todo lo contrario. Un 78% de los demócratas opina que el rumbo del país está en dirección errónea. Y además, contando que tiene y que ha tenido durante este tiempo, tanto el Congreso como el Senado, de mayoría demócrata, y que le facilitaría, de cierta manera, tomar decisiones importantes para el bienestar del país. La incomodidad no solamente viene por la economía, no viene por la inflación, que es el máximo histórico en más de cuatro décadas, que es un 8.6%, sino por el desabastecimiento, pero también por la política exterior, por su posición débil ante los delirios expansionistas de Putin, pero sobre todo con estas paquetes de ayudas multimillonarias que le está donando a Ucrania, que parece que es la única solución que se le ocurre. Y producto de esta misma guerra en Ucrania, ha tenido una estrategia que ha calado muy hondo en varias comunidades de los Estados Unidos, sobre todo de inmigrantes, porque ha tenido un coqueteo y regalías con dictaduras totalitarias, como con el régimen de Nicolás Maduro, que ha mandado delegaciones oficiales en dos ocasiones a reunirse y ha obviado a la oposición, a pesar de que en materia de Estados Unidos reconoce como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó y con el levantamiento de las sanciones que le hizo al régimen cubano. Sin embargo, nadie le cree, Biden ha puesto excusas que si la inflación es producto de la guerra de Ucrania, que si la inflación es producto de aquello. Sin embargo, muchos analistas políticos, y sobre todo desde el punto de vista económico, aseguran que es su política inviable en estos momentos de energías renovables y de cambio climático, lo que ha dado, lo que fue, digamos, la punta del aire, pero el detonante, para que la situación se volviera caótica y un pandemonio, porque desde que asumió el poder en la Casa Blanca firmó orden ejecutivas para cancelar el oleoducto de Kenston, en Canadá, que iba a transportar 900.000 barriles diarios, desde Augusta hasta Texas, y un segundo oleoducto, el Embraer, que iba a transportar otros 600.000 barriles. Esto no solamente acorta el suministro de crudos, sino que también eliminó millones de puestos de trabajo relacionados al sector del petróleo, que está en lucrativo para los Estados Unidos. Sí, yo, Andy, me da la impresión de que ahí pasa lo mismo que en España. Aquí también Pedro Sánchez le echa la culpa a Putin y a la guerra en Ucrania del tema de la inflación, al igual que hace Joe Biden allí, pero me temo que ahí estáis igual, que aquí están los estadounidenses con la sensación de que su país está en crisis, y por eso están frenando el consumo, como pasa aquí en España. No, por supuesto. Es que los productos básicos se han disparado. Los salarios ya no alcanzan. De hecho, salió un reciente estudio la semana pasada que alrededor de un 30% que se utilizaba antes de la crisis, ahora las familias tendrían que aportar más de un 40% hasta un 50% de lo que ingresan, nada más que para cubrir los gastos básicos de renta y servicios, electricidad, agua, etc. Acá nosotros en la Florida tenemos la particularidad de que estamos dentro de la zona con una brecha mayor entre lo que se gana y lo que se gasta, producto de que la situación propia de la pandemia hizo que muchas personas vinieran de otros estados para acá a comprar, porque se creía en ese momento que el calor iba a frenar el crecimiento del COVID, y aquí hay un mercado inmobiliario que ahora mismo está en más del 50% del crecimiento del precio que tenía antes del COVID, que se hace muy difícil para el ciudadano común. Un último detalle, Joandy. ¿Cuál es el significado que los ciudadanos estadounidenses dan a una fecha como hoy, de 4 de julio? Mira, depende de la región. Ya de por sí, desde el año 1941, es feriado federal. Entonces, como es feriado federal, si cae el fin de semana, siempre te agregan el lunes o el viernes, distintamente. Es un fin de semana largo, como le dicen un puente, y es un fin de semana que se asocia para salir, para compartir de efectividad. Ahora, desde el punto de vista de nación, el nativo, el ciudadano americano, sí es muy orgulloso de esos símbolos. Yo creo que es una de las banderas del mundo que más se utiliza en la vida cotidiana, más allá de cualquier, digamos, que manifestación patriótica, sino que lo tienen incorporado. Y para las personas como yo, que llegamos de regímenes totalitarios, de dictaduras, que también pasa ya lo mismo que habíamos hablado de Biden y de Pedro Sánchez, las políticas de izquierda y de izquierda radical siempre buscan culpables para tratar de justificar su propio desgobierno. Uno asume este país como un ejemplo de libertad y democracia que al menos uno se puede equivocar, pero tiene la posibilidad de enmendar errores en el camino. Este año es decisivo de por sí y se espera que cambien o todas las encuestas dan por sentado de que va a cambiar la distribución política del Senado y el Congreso porque vienen las elecciones de medio término y la popularidad demócrata en muchos estados claves ha caído mientras que baja y emergen otras figuras dentro del Partido Republicano que estarían arrebatándole estos escaños importantes y entonces sí se pondría difícil más aún gobernar el país porque las posiciones respecto a temas de trascendencia son distintas entre ambos partidos. Pues que disfruten ustedes de la fecha del 4 de julio. Yo Andy Castañeda, periodista del Diario de las Américas, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Miami aquí en Los Intocables. A usted. Un saludo.